Bien, estamos aquí con mi canal Luis Castillo y a él Castillo Tocayos de apellido. Mañana es esa competencia que yo creo que va a ser importante. La afición mexicana te ha seguido, obviamente, tu carrera. ¿Qué piensas estar realizando, cerrando este evento aquí en nuestro país? ¿Cómo te está llegando la gente mexicana? Bueno, la verdad yo creo que mañana me voy a sentir muy seguro. Muy motivado, con ganas de dar lo mejor de mí. Voy contra los ocho mejores clavadistas del mundo, pero creo que nada es imposible. Y si te lo pones como objetivo, pues hay probabilidades de que lo puedas lograr. Y esperemos que sí, que tengas mucho éxito. Estaremos apoyando y bueno, no sé si la vibra o... Sobre todo confiamos en tu talento, ¿no? Que eso es muy importante, tu talento, la forma en que estás realizando todo lo que has, llevado, toda esa preparación que has tenido. Y es un éxito, obviamente, lo que tienes. Bueno, yo quiero que sepan que le voy a echar todas las ganas que puedo. No va a quedar en mí. Voy a competir con... Ahora sí que muy concentrado con todo mi corazón. Y espero que se den las cosas, ¿no? Ha pasado todo lo contrario contigo, Yael, en relación a otros deportes. Tú fuera de casa, brillas, ahora tienes esta oportunidad. Es una motivación o una presión, se convierte en el que estés en tu casa, con tu gente. ¿Cómo manejar eso? Bueno, yo creo que, de mi punto de vista, no sé, otros deportistas, creo que es bueno, ¿no? Estar en tu casa, con tu gente que te quiere, que te conoce. Creo que, bueno, yo no me siento presionado. Me siento, al contrario, motivado. Y, bueno, en cierta presión, lo único que quiero yo es demostrarle a la gente mexicana que, bueno, hemos estado trabajando bien y que los mexicanos en este deporte podemos, ¿no? Todos soñamos, Yael, eso es una realidad. ¿Has soñado este fin de semana, aquí en la Ciudad de México, en esta competencia internacional? ¿La has soñado? ¿Te has imaginado esta situación? Sí, sí, varias veces me lo he imaginado, pero no nada más esta semana, desde los entrenamientos, ¿no? Se trabaja para eso. Ahorita, la verdad, no puedes corregir mucho. Lo que hiciste en el entrenamiento, en tu preparación, es lo que va a hablar por ti, para mí, el día de mañana. Y, bueno, es lo único. En otra cuestión, entrando a otro terreno, en nuestro deporte, Yael, y no debes de estar ajeno a esto, ha sufrido muchos cambios a nivel directivo, la salida de Hermosillo, la llegada de la Garza. Sí, estoy un poquito ajeno a eso. ¿Qué opinas así de primera intención sobre la situación a nivel administrativo de nuestro deporte? La verdad, sí estoy un poquito ajeno por lo mismo que estuve en Catar, China, Inglaterra. No sé muy bien, la verdad, no veo mucha televisión y, bueno, los periódicos y ni eso, pero lo único que pienso o lo que quiero es que se dé el apoyo para cualquier deporte, para no nada más nosotros que estamos dando resultados, para otros deportistas juveniles que, bueno, pueden avanzar y que le echan ganas, ¿no? Están trabajando. Pues es lo único que puedo decir. Y, por ejemplo, ahí, cuando salen los clavadistas, ¿qué es lo primero que piensas? ¿A quién primero ves? A mi entrenador. ¿Al entrenador? Veo a mi entrenador. Y, bueno, yo en estos ya entrenamientos me imagino que es una competencia. Ajá. Por eso ya salgo por la escalera, ya no salgo, pues, por ahí para ahorrar camino. Ya salgo ahí, pienso en mi competencia y dicen que hablo muy poco. Yo, la verdad, soy muy parlanchín, pero dicen que en las competencias, previo a las competencias hablo muy poco, pero no es porque, pues, ahora sí porque me sienta presionado o algo así, sino porque quiero ser como una competencia y estar concentrado. A ver, platícanos esto antes de, gracias por estar con nosotros porque sabemos que tienes compromisos. No, 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 al contrario. Pero mira, platícanos esto. Aquí es, ¿cómo vas realizando todo? Bueno, ahí ya estoy concentrado. Yo ya sé, este, sé que mi entrenador está acá. Sé que los jueces van a estar de este lado y del otro. La verdad, ahí se me borran ellos. Sí. Y, bueno, yo, estamos solo el trampolín y yo. Este clavado es el que me cuesta trabajo. Ahorita lo vi bien. Pero, pero bueno. ¿Por qué te cuesta trabajo? No sé, la verdad se me ha dificultado bastante. ¿Desde que te paras hacia atrás en el momento que alzas las piernas y la cadera o los brazos? No, desde mi infancia. Ah, ok. Desde mi infancia, pero, pero bueno, mañana es una competencia nueva y puede ser una oportunidad nueva, ¿no? Es una cerradura pendiente, entonces, que tienes de años. Sí, sí, de varios años, la verdad. Muy bien. Yael, ya me pasaban una nota. Que hay fuga de talentos en México, y te lo pregunto esto porque hay un entrenador mexicano, Salvador Sobrino, con el equipo de Australia. ¿Lo consideras como una fuga de talentos? O al contrario, es bueno que vayan entrenadores mexicanos a entrenar, valgase la redundancia, a otras elecciones y después que tengan la posibilidad de regresar a nuestro país y aportar lo que aprendieron fuera de él. ¿Cómo ves esa situación? La verdad, este, si me la pones un poquito difícil, no te puedo comentar a ciencia cierta, o sea, como ahorita en los clavados, porque, bueno, él se fue hace bastante tiempo. Creo que yo todavía no nacía cuando él ya estaba en Australia. Yo, la verdad, lo considero a él muy buen entrenador, pero sus motivos debió haber tenido para irse de aquí, para tratar de, no sé, de hacer otra nueva vida. Tenemos muy buenos entrenadores mexicanos aquí, todos lo dicen y, bueno, estamos dando los resultados. Creo que no hace falta traer entrenadores de otros países o que los mexicanos se vayan. Creo que cada quien trabaja mejor en su país con su gente y, bueno, eso es lo importante, que cada atleta se sienta contento con su entrenador y eso es lo que importa. ¿Has tenido oportunidad de platicar con Salvador en alguna competencia, de dialogar? ¿Cómo te hablas con él? Es gran amigo, nos estuvo apoyando ahorita en Inglaterra, en la preliminar. Es una gran persona, ha formado grandes talentos, grandes clavadistas. El clavadista olímpico, Matthew Mitcham, campeón. Y, bueno, él trabaja a su modo, tanto nosotros como al nuestro, ¿no? Yael, te agradecemos que hayas estado aquí en TVC Deportes al día. Te deseamos mucho éxito mañana, no suerte, éxito. Y que podamos tener los mexicanos porque muchos de nosotros nos incluimos contigo cuando participas. Ese ansiado primer lugar. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperamos, bueno, espero yo que los que puedan ir a apoyarme mañana. Yael, muchas gracias. No, de qué. Vamos al otro lado del estudio con Paco Barón.